En el 2017, en el sistema de trampeo que tenemos en la zona de Cafayate, se encuentra la plaga. Y a partir de ahí, se determinó iniciar la erradicación de la plaga a los fines de volver al estatus sanitario libre de esta enfermedad. Una de las acciones principales que llevamos a cabo y adelante durante toda esta campaña es una técnica de control llamada confusión sexual, donde se colocan difusores de feromonas de la plaga en cuestión y se distribuyen en todos los viñedos. Esta técnica es muy importante en cuanto a la coordinación del accional de todos los productores, puesto que es necesario que todos estos difusores estén colocados prácticamente al mismo tiempo para que tenga un buen efecto a nivel regional y a nivel zonal. Esta misma técnica también se debió utilizar en la zona urbana de Cafayate, puesto que en la misma ciudad hay muchos viñedos en el traspatio de los hogares. Y era necesario establecer un plan de acción para evitar que la plaga ingrese a la zona urbana, con lo que eso implica controlarla desde adentro de la ciudad. Esto fue muy importante también, coordinar con la distribución de estos puffers, que son distribuidores automáticos de esta feromona. Y también al mismo tiempo fue necesario implementar un plan de difusión en toda la comunidad, incluido un programa de Senasa Valescuela, donde el área de comunicación se encargó de capacitar y dar charlas de información en todas las escuelas de la zona. Porque los niños fueron los responsables directos de llevar esta información a sus casas, de manera tal que se pueda establecer un plan de control dentro de la zona urbana. Nosotros estamos muy, muy, muy felices de poder llegar a este punto y por supuesto que vamos a seguir trabajando juntos, como venimos hasta ahora, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a disfrutar de esta situación. Gracias.